Te necesito Porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos Que estuvimos juntos Y que la última vez que nos reímos juntos Que caminábamos de la mano por la calle Y que nada nos importaba Recordar que podíamos hablar de muchas cosas Y perdernos en nuestras miradas En nuestros besos En nuestras locuras Sé que te necesito porque miré ese cajón donde guardé todas nuestras fotos De cada viaje que hicimos o salida que tuvimos Recordar aquí a nuestra primera cita O la primera vez que entré a mi habitación Extraño que nos gustaba aprender juntos Explorábamos lugares nuevos para pasar el rato Que cada fin de semana íbamos al cine Extraño ese momento de nuestro primer beso que fue con la mirada en donde te conocí Extraño nuestro primer café en aquel restaurante donde nos quedábamos de ver la primera cita Con nuestra primera película Sé que te necesito porque extraño esos momentos en que jugábamos juntos A mi videojuego favorito Sé que te necesito porque extraño la forma en que me mirabas La forma en que me besabas No intenté con otras mujeres para olvidarte pero no pude Porque los besos, las miradas y las locuras no eran las mismas que cuando las tenía contigo Sé que te necesito porque extraño aquellas primeras veces en que comenzábamos a celarnos tan solo por un simple mensaje que nos enviaba Con un simple ola En que buscaba la manera para hacerte sonreír de nuevo Y para hacerte olvidar que nada me importaba Nadie Más que solo tú Sé que te necesito porque extraño cada tarde que pasábamos juntos Después de alguna travesura Nos acostábamos abrazados pensando en nuestra historia O simplemente mirábamos al techo sin decir una palabra por horas y horas Eso me tranquilizaba Ya que contigo me sentía seguro Ahora que no te tengo me pregunto día, tarde y noche ¿En dónde estarás? Si te sentirás bien ¿Con quién estás? ¿O si extrañas nuestros momentos juntos? Sé que te necesito porque extraño tu mirar Extraño tus abrazos Tu manera de sonreír Te necesito porque no te tengo ¡Gracias a todos! Chau! 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 Chau!